La noche gaiota que tu amor a otro le vas a brindar La noche gaiota que tu amor a otro le vas a brindar Que ya siga el avión a otro le vas a brindar La noche gaiota que tu amor a otro le vas a brindar No bandones salgan muchas veces que no me lo voy a brindar Tu salas de слово a este mar mayor La Iglesia de Jesucristo En el barrio el monstruo hizo por el sur, pero nadie sale en tu comunidad Sobre tus aviones al pañal, tus alabras son de rosa, no voy a llegar En el barrio el monstruo hizo por el sur, pero nadie sale en el barrio el monstruo hizo por el sur Pero a tu regreso no voy a pasar, pero yo nunca no quiero nadar